Mis amigos, ¿cómo están? Estamos en este videoblog para contarles acerca de la alineación de la selección de Guatemala. Todo está listo, nosotros ya estamos acá en el estadio Doroteo Bambú Flores. Como usted puede ver, a nuestra espalda está la General Norte. Esperamos que ese marco nos dé la posibilidad de hacer muchos goles y poder derrotar a la selección de Panamá. Bueno, ha terminado la charla técnica. Ya en este punto, lo que pudo haber entrenado, lo que se pudo haber preparado, lo que se pudo haber dicho, ya está dicho. Ya está hecho. Terminó la charla técnica, dieron los lineamientos, dieron la alineación. Ayer un único entrenamiento, se hicieron algunas variantes. Se tenía la duda por el caso de Carlos Elcuilapa Mejía, algún movimiento en el mediocampo. Pero esta es la alineación de la selección de Guatemala y de lo que nosotros venimos manejando, de la alineación del partido con El Salvador en la titular. Una variante, un cambio, prepara el profesor Luis Fernando Tena. Al arco, Nicolás Hagen. Sin lugar a dudas, es el portero. Es el portero hoy por hoy, titular de selección nacional. Nuestro sistema táctico, cuatro jugadores en el fondo, dos centrales, dos marcadores de punta. Jugaremos con dos contenciones, un enlace, dos extremos y un referente de área. Entonces, ya le vi a Hagen, en la defensa central, José Carlos Pinto y Nico Zabayoa, los dos centrales. Marcador de punta por el costado derecho, José Alfredo Morales, caballito. Por el costado izquierdo, José Ardón. Estos son los cuatro jugadores del fondo. No hay variante. En el mediocampo, Coca Castellanos, Oscar Castellanos, aparece en la contención. Por delante de la contención, como un enlace, como un volante mixto, como un falso nueve, Alejandro Miguel Galindo. Por el costado izquierdo, estará como puntero, como extremo, Carlos Cerculapa Mejía. Por el costado derecho, estará actuando Nathaniel Mendenlay. No hay ninguna variante ahí. Y el referente de área será Rubio Méndez Rubín. El punta, el nueve, para la selección nacional. Le acabo de dar diez jugadores. Hace falta uno. Que es quien acompaña en la doble contención a Coca Castellanos. ¿Quién lo acompaña? Señoras y señores, se viene la variante. No va de inicio Rodrigo Sarabia. La verdad que no recuerdo, estando en plenitud de condiciones, Rodrigo Sarabia cuando no jugó un partido en la selección nacional. Puede ser el tema de su rendimiento. Puede ser el tema de la tarjeta amarilla. Puede ser el tema que él platicó con nosotros, la presión que vive por el tema de esa situación que vivió con los cremas. No lo sé. No lo sé. Pero el cuerpo técnico ha tomado la decisión. No va de inicio Rodrigo Sarabia. En su lugar, quien aparece en la doble contención será Jorge Aparicio. Este es el único cambio, esta es la única variante que se ha planteado en selección nacional. Repito el once entonces. Nico Hagan al arco. Cuatro jugadores al fondo. Dos centrales. Pinto y Samayoa. Laterales. José Morales y Ardón. En la doble contención. Oscar Castellanos y Jorge Aparicio. Por delante de ellos dos, el jugador Alejandro Miguel Galindo. Los extremos, Carlos Eculapa Mejía y Nathanel Mendelein. Y el centro delantero, Rubio Méndez Rubín. Vamos Guatemala, que sí se puede. Con la fe puesta en Dios y por supuesto apelando al trabajo y a la calidad de los jugadores que tenemos, no es imposible ganarle a la selección de Panamá. Vamos por el triunfo, que sí se puede. Los seis puntos se quedan en casa. Esta es la información en Ciudad Deportiva. Si le gusta lo que publicamos, lo que hacemos, denle like y comparta. En Facebook, en YouTube, Twitch, Twitter, en todas nuestras plataformas digitales. Yo soy Carlos Marín y esta es la información de Selección Nacional.